Hay que agradecerles mucho, ellos empezaron a tirar del carro del running a principios de los 80. Hoy organizadores de eventos de enorme magnitud no quieren perder ese cariz familiar y cercano. Hemos pasado una tarde con la Sociedad Deportiva Correcaminos. Hola, soy Miguel Rubio, entrenador de la Sociedad Deportiva Correcaminos. Bienvenidos a una jornada de entrenamiento de nuestro club. Yo llevo en el mundo del ajetismo desde los 16 años. Yo estuve entrenando en el Valencia, compitiendo con ellos, cuando existía la asociación de ajetismo del Valencia Club de Fútbol. Empecé en el año 83, vi la primera volta a POU y pensé que podría ser una buena manera de iniciarse. Y hasta el año 84 no corrí bien. Mi primera volta a POU y también mi primera San Silvestre, que las he corrido todas hasta ahora. La mayoría de las veces, cuando salíamos a correr por ahí, nos decían que a la cocina y a fregar. Y hacíamos lo que... Cocinábamos, fregábamos y nos daba tiempo también para correr y atender todo lo demás. Pues yo llevo cinco años en la sociedad y me apunté porque me gustaba el atletismo. Yo antes hacía fútbol, pero me apunté por eso. Me apunté a competir y moverme en el mundo del atletismo. Aquí no hay presión. Aquí lo que se hace es, cada atleta, cada corredor, elige lo que quiera hacer. Bueno, yo empecé ya tarde. Yo empecé con 37 años y somos del grupo de veteranos que nos hemos ido enganchando a correr aquí en el club. Veníamos de nadar y bueno, nos fuimos enganchando a correr un día a la semana, dos, tres y bueno, al final vas haciendo carreritas y acabas haciendo maratones. Y bueno, un amigo mío se apuntó al club y a raíz de él me empujó que me apuntara y gracias a él estoy aquí. En la sección del atletismo se diferencian entre grupos de escuela, luego un grupo de iniciación, luego hay un grupo de perfeccionamiento y dentro de esto hay varios niveles. Hay gente que entrena con el objetivo sencillamente de competir y participar y hay otro grupo que ya hace marcas más exigentes. Miguel muy bueno, aparte de que es una persona a la que hay que admirar por todo lo que ha hecho y los tiempos que tiene es una persona encantadora y además muy buen entrenador. Ahora vamos a conectar con nuestro presidente que está en la sede del club, Paco Brau. Adelante Paco. Hola Miguel y amigos, espero que no tengáis mucho calor, que parece que ha despertado el calor. Bueno, con estos colegas de Planeta Sprint queremos también enseñar un poquito lo que se hace aquí en las oficinas, que es de una manera o de otra el complemento a todo lo que hacéis vosotros en las pistas y en las carreras los domingos. Bueno, pues esta historia arranca con una pandilla de aficionados a la carrera a pie, que no fue otra cosa que llegar a la edad en la cual dejas el fútbol, que son los 30, 30 y pocos años, en 1979. Y de ahí surgen varias cosas como las 24 horas de footing en Alameda, una serie de carrerías que hacemos y ya nos lanzamos el 29 de marzo de 1981 a la organización del primer Maratón Popular de Valencia, que de hecho es el mismo día, del mismo mes, del mismo año que el primer Maratón de Londres. En este momento somos alrededor de 700 y algo socios y digo hoy algo porque la crisis económica también está impactando en cuanto a los socios, que no deja de ser uno de los clubs de mayor arraigo en España y probablemente del exterior, puesto que esto es club y muchas de las organizaciones que organizan carreras a nivel mundial son grandes empresas. Bueno, pues este local, desde el mes de mayo del año pasado, pertenece 100% a Correcaminos, puesto que terminamos de pagar la hipoteca. Nos vinimos aquí hace ya 15 años porque queríamos estar cerca del río, que era un poquito la pista de atletismo de los corredores de Correcaminos. El deporte, y en este caso el running, te prepara mucho mejor para enfrentarte a los retos de la vida que tener una actitud sedentaria. Es decir, el que tiene una actitud sedentaria, aunque no quiera mentalmente, espera que algo le traiga la solución. Hemos lanzado el proyecto que se llama 10K Mujeres, que vamos a hacer su primera edición el 4 de mayo de 2014, Día de la Madre. Pues todos tenemos treinta y tantos años más que teníamos. Este es un club en el cual la renovación generacional está por hacer. Y de pensar en el futuro, porque los eventos que hacemos tienen una dimensión y una proyección muchísimo mayor que tiene el propio club. Que algo tenemos que hacer para darle, yo diría, no un escalón más, sino un par de pisos más. Bueno, Miguel, colegas, yo ya he cumplido y he dicho todo lo que tenía que decir del club, de nuestras instalaciones y todo lo bueno que hacemos aquí. Ahora ya os toca a vosotros demostrarles a estos muchachos de que no solo hablamos y somos administrativos, sino que también somos corredores y en este caso muy buenos corredores. Suerte. Pues después de tantos años es la mitad de mi vida. Treinta años ya que voy a hacer de socia y no solamente es el correr, sino una forma de vida, amistades y un sinfín de otras cosas. Buenos viajes, buenas actividades, hemos ido al cine, al teatro, donde ha hecho falta. Hay mucho compañerismo, te ríes mucho, te lo pasas muy bien. Generalmente el ambiente de los corredores es un ambiente muy sano y muy divertido. Espero que os haya gustado el reportaje y nos hayáis conocido un poco más. ¡Chavales, vamos a entrenar! ¡Vamos, campeones! Bueno, pues aquí lo dejamos. La semana que viene rematamos la temporada de Planeta Spring. ¡Hasta luego! ¡Gracias!